Mientras en México era ignorado, él ya figuraba a tan solo 20 años de edad en las capitales internacionales del arte. Fue conocido como el niño terrible en París por su oposición a la escuela tradicional de la pintura dentro y fuera de las fronteras mexicanas. Hoy conversaremos con el hombre, con el pintor, dibujante, escritor, grabador e ilustrador mexicano José Luis Cuevas, una de las principales figuras de la generación de la ruptura con el muralismo mexicano. Considerado como un artista precoz, José Luis Cuevas eligió durante su adolescencia a enfermos mentales como modelos para sus pinturas. Dibujante, pintor, grabador, escultor y escritor autodidacta, Cuevas nació el 26 de febrero de 1934 en la Ciudad de México. Desde la infancia su profesor quedó asombrado ante su vocación por el dibujo. En su juventud José Luis Cuevas perteneció a la llamada Generación de la Ruptura, integrada por un grupo de artistas que cuestionaban y reaccionaban contra la cultura oficial y la Escuela Mexicana de Pintura de la época, representada por los muralistas David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco. A mediados de la década de los años 50, su obra comenzó a ser reconocida por los coleccionistas y expuesta en América y Europa. Fue en esa época cuando el gran pintor y escultor español Pablo Picasso compró dos de sus obras. Con su arte, que versa entre retratos y dibujos de criaturas desfiguradas, ha obtenido premios internacionales, incluido el de dibujo de la Bienal de Sao Paulo, el premio de grabado de la Trienal de Nueva Delhi, así como la Orden del Caballero de las Artes en Francia. Una fábrica de papel y lápiz lo vieron crecer y un acercamiento de niño con el muralista Diego Rivera le confirmó su vocación por el dibujo y el arte. En realidad yo descubro la vocación a la edad muy temprana. Nací en una fábrica de papel y de lápices que se llamaba Lápiz del Águila, porque mi abuelo era el gerente de la fábrica. Y nací en un callejón que se llama El Triunfo. Muchos creen que todo esto me lo he inventado, pero no, así es. Callejón El Triunfo, fábrica de papel y de lápices. Yo ya había descubierto la vocación viendo a Diego Rivera en persona. Diego Rivera había ido a la fábrica de papel y de lápices donde le digo que nací y donde descubrí también mi vocación. Y entonces yo recuerdo, es una cosa que ya en otras ocasiones he narrado, estaban en huelga los obreros de la fábrica de papel y de lápices y Diego Rivera había ido. Ya ve que él era muy de izquierda, en fin, todo eso. Y entonces mi abuelo dijo, ahí está ese bandido de Diego Rivera que viene a asusar a los obreros. Cuando yo oí el nombre de Diego Rivera, oí el nombre de Diego Rivera, bajé las escaleras y me situé cerca de Rivera de Rivera. Y le dije, cuando sea grande voy a ser pintor como usted. Era un tipo gigantesco, ¿no? Y yo era un niño. Entonces recuerdo que sacó de su, él usaba obreros así como obrero, ¿no? Muy de izquierda. Entonces traía un lápiz gordo y me dice, te voy a dar este lápiz para cuando sepas dibujarlo uses y digas que estás usando el lápiz de Diego Rivera. Por supuesto no sabía que yo había nacido en la fábrica de lápices, ¿verdad? Desgraciadamente no conservé yo ese lápiz. Hubiera sido muy bueno conservar el lápiz de Diego Rivera, ¿no? Lo que me llamó la atención es que siendo un hombre muy alto, inmensamente gordo, hablara con una voz muy tipluda. Uno podría imaginar que iba a hablar con una voz ronca, ¿verdad? Pero no era así. Tome el lápiz que te da Diego Rivera y guárdalo. Me dijo con su voz tipluda, ¿no? Y como yo pensaba que yo ya sabía dibujar, subí corriendo y en uno de los papeles que se fabricaban en la fábrica de papel y de lápices. Hice un dibujo con el lápiz de Diego Rivera. Después se perdió el lápiz. Desgraciadamente no lo conservé, lo debí de haber conservado. Aunque existe también otra historia. Yo empecé a asistir a las clases de la Esmeralda. Tenía yo entonces 10 años de edad. Y caminando yo hacia la Esmeralda vi a Diego Rivera, que estaba en la puerta del Palacio Nacional, hablando con algunas personas, ¿no? Entonces hice yo un apunte rápido de Diego Rivera y me acerqué para mostrárselo. Y me dijo, ¿qué hubo la escuinca cara de ratón? Me sentí yo indignado y le di un pisotón y salí corriendo. Su pasión por el arte se expresa con diferentes técnicas. Su trabajo fue cobrando fuerza y reconocimiento hasta colocarse en las galerías europeas. Todas las técnicas definitivamente son importantes. Si tengo temporadas en las que estoy haciendo únicamente escultura, ¿verdad? Después estoy dibujando. Bueno, el dibujo lo practico todos los días, siempre. Porque yo a través del dibujo descubrí mi vocación. Con el lápiz de Diego Rivera, ¿no? De manera que de pronto me despierto y soy escultor o despierto y soy pintor o soy dibujante o soy incluso escritor porque también escribo. No sé manejar internet ni nada de eso. Con trabajo, una máquina de escribir viejísima que ahí la tengo atrás de mí, que es en lo que escribo. Y no se me da definitivamente las nuevas técnicas. No las sé usar. Yo expongo en París el año de 1950, en la Galería d'Art Leif, que era una galería muy importante de aquel tiempo. Y entonces, Picasso estaba en París en ese momento. Él vivía en Valorí, pero estaba en París porque tenía una exposición en una galería de París. Y él visita la Galería Leif, donde tenía yo mi exposición. Entonces me habla por teléfono al apartamento en el que yo estaba viviendo y me dice, vente inmediatamente a la galería porque te tengo que dar una gran noticia. La noticia es que Picasso había visitado mi exposición y había adquirido dos de mis dibujos. Picasso dejó un recado en la libreta de visitas y decía, no sé si sabrás que yo también fui precoz como tú. Me imagino que yo sabía absolutamente todo de Picasso, pero en un arranque así de modestia por parte de Picasso. Dijo eso, ¿no? Yo quise tener esa hoja escrita por Picasso, ¿verdad? Por cierto, en español, pero muy mal escrita. Mal español. Ya se la había olvidado, yo creo, de tanto vivir en Francia, ¿no? Y quise arrancar la hoja y me dijo, Lef, esto no se puede hacer eso de ninguna manera, me dijo con su acento francés, ¿no? Pero de todos modos sí me indignó mucho la actitud. Después de todo era un saludo a mí que dejaba Picasso, ¿no? Y fíjate lo que sucedió. Pasaron muchos años y en la Sotheby de Londres se lleva a cabo una venta de autógrafos, de artistas famosos. Y entre todos ellos estaba Picasso con la hoja en la que había dejado ese elogio a mí, ¿no? Y se estaba subastando a precio muy elevado. Se había vendido la... esa hojita de Picasso a precio muy elevado en la Sotheby de Londres, ¿no? Por consiguiente no podía yo comprarlo porque estaba demasiado caro, ¿no? En su trayectoria, su contacto con distintos personajes de diferentes ámbitos ha dejado en José Luis Cuevas una influencia que se refleja no solo en su obra, sino también en su propia personalidad. Hay un libro que acaba de publicarse que es Las cartas de amor, amorosas, que yo le he dirigido a mi esposa Beatriz del Carmen. Le mostró el color efectivamente porque yo me expresaba más que nada a través del dibujo. de la escultura, en fin, pero no del color. Y ella fue la que me enseñó a pintar. Si mi esposa es una magnífica colorista, ¿por qué no voy a aprovechar, verdad? Que ella me enseñe a aplicar el color, ¿no? Así es. Otra historia de amor. Entonces, eso se vale, ¿no? Diego Rivera muchas veces tuvo ayudantes que le ayudaban a hacer sus pinturas, sus cuadros, ¿no? y posiblemente él ayudaba a pintar a Frida Kahlo. Porque es imposible de que Frida Kahlo, dado su estado de salud, haya podido pintar a las dos Fridas, que es un cuadro muy grande. Ahí se ve la mano de Diego Rivera. Bueno, esto lo empecé a usar estando yo en Los Ángeles. Estaba yo haciendo una exposición y conocí a un actor de cine de Hollywood que se llama Gilbert Roland. Entonces, Gilbert Roland en todas sus películas aparecía con un... con una cosa de estas de cuero, ¿no? y tenía toda una colección de... y yo las estaba viendo porque tenía... las tenía puestas en una vitrina y me dice, te habías dado cuenta que yo siempre en mis películas aparezco con una pulsera de cuero. Te voy a regalar una porque me ha traído muy buena suerte, sobre todo con las mujeres. Me entregó una. Desde luego que esta no es la misma que me dio Gilbert Roland, ¿no? Pero tenía razón. Sí me trajo suerte con las mujeres. José Luis Cuevas no ha perdido su postura crítica. Así como se atrevió en los años 50 a ir en contra de la escuela tradicional de la pintura, ahora lo hace también con las nuevas generaciones de artistas mexicanos de quienes, asegura, han caído en modas a las que califica como absurdas. No hay propuestas, no hay absolutamente nada, hay tonterías. Hay definitivamente tonterías. No hay buenos artistas por el momento, ¿no? No ha surgido un José Luis Cuevas desde hace muchos años. Esto parece un poco pretensioso, pero así es. La generación de la ruptura fue definitivamente importante, ¿no? Yo Rosco lo admiraba muchísimo. Era la artista que yo más admiraba de los mexicanos, definitivamente. Pero al paso del tiempo empecé a admirar ciertas obras de Diego Rivera, que no era tan malo como yo decía que era, que después de todo tenía sus méritos, Diego Rivera, aparte de haberme regalado un lápiz para que yo dibujara, ¿verdad? Tenía sus méritos, Diego Rivera. Y Siqueiros, acabé siendo muy amigo de David Alfaro Siqueiros. Después de haberlo atacado muchísimo, a todos los atacaba yo en una forma, no sé yo cómo me atrevía, ¿no? Porque además andaban armados ellos. Hay una anécdota de Diego Rivera, ¿verdad? Bajaba las escaleras del Palacio de Bellas Artes y andaba armado. Bueno, el legado ha sido muy importante. En primer lugar, el cambio que sufrió el arte del país, ¿no? y el talento de los artistas de mi generación es una generación muy talentosa. Decía yo, comentaba, de que desgraciadamente muchos ya han fallecido de la llamada generación de la ruptura. Murió 10, este, Gironella, por ejemplo, murió, han muerto como 10 artistas de la generación de la ruptura. Pero los que todavía estamos vivos, estamos muy activos y produciendo mucha obra, ¿no? A través de sus obras, José Luis Cuevas ha llevado el nombre y presencia de México a distintos continentes. Con la finalidad de que los mexicanos pudiéramos disfrutar de su vocación por las artes, en 1992, Cuevas abrió su propio museo. Está ubicado en la calle Academia del Centro Histórico de la Ciudad de México. Le agradezco su atención y lo invito a que nos acompañe a platicar en corto con otro personaje que enriquece nuestro país en una próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!